Rosso es un corregimiento del municipio de Palmira en el departamento del Valle del Cauca en Colombia es considerado el corregimiento más poblado del área metropolitana de Santiago de Cali se encuentra comunicado con la cabecera municipal por una carretera de 16 kilómetros de hace varios años existe una propuesta de elevarlo a la categoría de municipio en el departamento del Valle del Cauca Rosso cuenta con una gran variedad de restaurantes campestres muy visitados por los caleños por su proximidad en los que se ofrecen platos típicos de la región y variados Rosso se encuentra ubicado a 30 minutos de la capital del Valle del Cauca Santiago de Cali por una carretera que se encuentra en buen estado el corredor turístico prioritario gastronómico de Rosso ubicado en el municipio de Palmira en la República de Colombia cuenta con gran variedad de restaurantes en los que se ofrecen platos típicos de la región como el friambre valle caucano, el sancocho de gallina, las tostadas de plátano verde y el tradicional pollo en su jugo es válido recordar la esencia de este pueblo, sus memorias y sus antepasados que se plasman en cada uno de los rincones de este bello lugar rodeado de verdes paisajes y calles que parecieran detenidas en el tiempo Rosso hace parte de un corredor turístico que tiene un clima promedio de 23 grados centígrados y comprende los corregimientos Palmaseca, Oando, Matapalo, La Torre y La Asequia ha permitido que además de la vocación agrícola se abra paso a grandes centros turísticos donde hay piscinas con olas, deportes extremos, cars y paseos en coche el cual descubriremos en el próximo video Rosso se encuentra ubicado en la banda oriental del río Cauca a 16 kilómetros en dirección noroeste del municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca limitada por el norte con el río Amaime, por el sur con el Sanjón Rosso por el oriente con la línea del ferrocarril y por el occidente con el río Cauca tiene una superficie de 80 kilómetros cuadrados aproximadamente los cuales abarcan varias subregiones que tienen su denominación de acuerdo con la tradición y costumbre de sus moradores Rosso es un corregimiento que tiene comunicación por carretera con los municipios de Cali, Palmira, Cerrito y Yumbo esas carreteras son salida fácil de los habitantes y los productos de la región además el corregimiento cuenta con una carretera envolvente de toda la zona que comunica los caseríos de Rosso, La Asequia, La Torre, La Unión y El Silencio al igual que el municipio de Palmira al cual pertenece jurisdiccionalmente el corregimiento de Rosso no tuvo una fundación en fecha precisa con todas las formalidades y ceremonias que este acto implicaba la región que ocupa en la actualidad el municipio de Palmira fue desde principios del siglo XVII una vasta hacienda llamada Llano Grande la cual le dio el nombre al caserío nombre que perduró hasta el 5 de diciembre de 1813 cuando Llano Grande fue elevado a la categoría de villa y llamado Palmira hasta aquí este pequeño recorrido por la zona urbana de Rosso ya que este corregimiento abarca una gran variedad de sitios turísticos y gastronómicos que iremos conociendo a lo largo de este viaje por el Valle del Cauca no olvides suscribirte a este canal y estar pendiente de los próximos vídeos que iremos subiendo relacionados con Rosso Oache ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.